¡Hugo Niquel! 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 Palma, 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 palma Y media del boquerón que está por acá La walrera El doctor de Vuelo C Federer Creí que fue él, creí que moriría Creí que no podría vivir sin tu querer Y le tomó mucho tiempo, le doy por tu cariño Como si fuera un niño, seguí sin querer Recuerdo que me paré, cuando salí a buscarte Y recuerdo que me sentí pena y dolor Para escuchar tu nombre con él, de boca en boca Como la risa novia del mundo y del placer Y se mantiene los años de amor ya me marchaste Y me lo busqué lindo desde el ritmo que dejaste Que cree que tú, yo le encantó en ella Y que tú, yo le encantó en ella Y que tú, yo le encantó en ella Por eso es que no quiero, que no me va a ser igual Que cree que esta muerte sí es mucho mejor Cuando alguien le preguntó por ti, dice con cero Que interés no hay vida y ahora está en el cielo Cuando alguien le pregunta por ti, dice con cero Que interés no hay vida y ahora está en el cielo Qué triste quedó la casa, el día que tú te fuiste El santo del niño, aquel que cuantas veces acunaste Hoy pide por tu docencia, dos años que te marchaste Hoy pide por tu docencia, dos años que te marchaste Creí que no podría vivir sin tu querer Y luego mucho tiempo lloré por tu cariño Como si fuera un niño, solo sin ti Hoy pide por tu docencia, dos años que te marchaste Hoy pide por tu docencia, dos años que te marchaste Hoy pide por tu docencia, dos años que te marchaste Por eso es que no quiero, que no me va a ser igual Que cree que esta muerte sí es mucho mejor Cuando alguien le preguntó por ti, dice con cero Que interés no hay vida y ahora está en el cielo Cuando alguien le pregunta por ti, dice con cero Que interés no hay vida Y ahora está en el cielo Seguimos, seguimos disfrutando de la música Tradicionales, que son los temas tradicionales Como es el campo en chama Sigue la fiesta y sigue la alegría Esto es el duelo del chamamé Esto es Hugo Lutel No me rías bloque, no me rías bloque Y ahora está en el cielo de Entre Ríos Ahí está para toda la gente Este es el horizonte Lo que cambia es chamamé ¡No me rías bloque, no me rías bloque ¡No me rías bloque, no me rías bloque Y ahora está en el cielo de Entre Ríos ¡No me rías bloque, no me rías bloque Amarillean los pastos Por la escasez de las lluvias Cosamentas que blanquean Y reces empantanada En esa siesta caliente Por un descuido cualquiera Se inicia la quemazón Sobre la tierra rasgada Oradora nube negra De cuervos y de carancho Anda alrededor y viento El cielo sobre el humo del quemado Esperando que le arroquen Sus rejines de asperiaces De culebras, lagartijas Y sobrinos abocados ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Que trataba la mañana El final del pajarito El arroño, los amores O el testigo de mi adiós Bailando junto con esa chinamada Sentí en mi cuerpo Latir una esperanza Esos amigos Recuerdos de mi infancia Y esa maestra Que bien me aconsejó Bailando junto con esta chinamada Sentí en mi pecho Latir una esperanza Esos amigos Recuerdos de mi infancia Esos amigos Esos amigos Esos amigos Recuerdos de mi infancia Esos amigos Recuerdos de mi infancia Y esa maestra Esos amigos Trinaz del pacarito, el arroyo, los amores, o el testigo de mi adiós. Lindo, lindo, Ailean y lindo también la gente de Villa Tamisky. Gracias por convocarnos una vez más. Gracias, señor Matar. Enorme en nuestra satisfacción desde la provincia de Entre Ríos poder estar con ustedes, compartiendo un año más aquí en esta hermosa provincia de Santiago. Y especialmente en este lugar que tiene un acogimiento importantísimo de gente de la zona. Y a pesar del tiempo, pero a pesar del tiempo, decían los grandes cantores, aquellos que nacieron anoche, estuvimos allá en la zona de Curuzú, Cuatiá, Corriente. Y por eso, este tema, en homenaje a uno de los grandes cantores que tuvo Corriente, así, irradicado en Rosario, Gregorio de la Vega y Ross, le pusieron título a este Curuzú, Cuatiá. Cuando un chamamé sentido estremeció al paisanaje, La muerte intentó llevarse la voz de Coco a Leborenó, lo pudo por el que dejó grabada su inspiración, detuvo su corazón, pero sé que no podrá, porque siempre vivirá mientras exista un acordeón. Tal vez Dios necesitó a un glosista de los buenos, por eso que alian en el cielo está junto a Tarragón, que fuiste Coco al Borenó, pero dejaste un sendero, un estilo bien cantero que todo el mundo imitó, victoria se enpudeció alian en la siete colina, al apagarse tu vida, paulo para el Borenó. Curuzú, Cuatiá, Bacura querida, tierra que nunca podré olvidar, porque en Tijuana todo el cariño de mi pobre y de mi soledad, cuando recuerdo dichas y alaños de mi hija que yo disfruté, más nada de eso se ha comparado con la pureza de aquí la llena. Barrio Don Bosco, vine a Belgrano, barrio Las Dos, que alianó a Rincón, tu vele el centro y el centenario, lo llevo dentro del corazón. Aclarando al gran grosista, nacido en Victoria, entre Ríos, a mi gran Coco Alborenó, le trae un resombranje a la gente de Santiago, en la entera, sigue la fiesta y sigue la voz, en los paros de Villagüen, con la alejanza a la madrugada. Por antiguas plazas rincón florido, donde la tarde le dije adiós, aquel día novia que con el tiempo de mi recuerdo no se apartó, hoy vivo triste, traído en la mente, todo el pasado que en ti viví. Tu vieja casa, mi madrecita, su postre de hecho cuando partí, barrio Don Bosco, vine a Belgrano, barrio Las Dos, que alianó a Rincón, tu vele el centro y el centenario, lo llevo dentro del corazón. Y así seguimos recorriendo el ingenenario musical, hay otro de los temas que nos pertenece, ciudad de San Salvador, a nuestro San Salvador, entre Ríos, a la capital nacional del arroz, la música maestro. ¡A ver, esas palmitas me gustan! Se va de San Salvador Aquí levanto mi voz Para decirte que englosas Que este chamamé retosa Oh, capital del arroz Con tantos lindos momentos Y lugares comparecidos Con la gente del chamamé Entre Zapuca y Bailanda Alegra de este motivo ¡San! La gente de Buenos Aires Y sigue lo que está Sigue la alegría Como níquel Y la tormenta Toma mesera dentro del río Trayéndoles este mensaje Con toda la fuerza y con toda la alegría A Santiago del Etero Gracias y salud A la familia Mátal Gracias a Don Coco y su familia Y a toda su gente Zapuca y Cera El saludo enorme Para la gente de la seguridad también ¡Vamos! 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 Y seguimos lanzando compadre Y seguimos, seguimos recorriendo el itinerario A otro de los parajes lindos de la provincia de Andrurío Paraje Jubileo Sigue la música Y seguimos poniéndole continuidad a la bailanta, maestro Palmitas, palmitas, palmitas Y alegría, alegría, alegría No me la fue, que no me la fue ¡Alegría, alegría, alegría! Así, 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 así se baila el santuevo drejero Por el vos paraje querido Cuántas veces me impiré Mi vieja acordeón pulse pa' entregarte melodías Presente tengo esos días De mi querida ni bien Y hoy ombla mi gente abrazo En notas de un sanamén Palmitas, 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 palmitas Palmitas, palmitas Palmitas, palmitas Vamos con las palmitas Este es un boniquero Ahí estamos Gracias Gracias, gracias a todos ustedes En el nombre de Hugo Nichel Muchísimas gracias Los llevaremos uno de más en el corazón A la provincia de Entre Ríos ¡A la vivación, chévere! ¡A la vivación, chévere! ¡A la vivación, chévere! Venimos haciendo palma, seguimos bailando Y seguimos nosotros con la alegría Que recorremos de los caros de Entre Ríos Y nos vamos, nos vamos, nos vemos Gracias, muchas gracias ¡A la vivación, chévere! ¡A la vivación, chévere! ¡A la vivación, chévere! De olvidarte, borrar el cariño de alguien que no está ¡Santos hay, la mamá, dono! ¡Santos hay! ¡A la vivación, chévere! 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 Chévere! ¡A la vivación, chévere! ¡A la vivación, chévere! Y el año que viene, y el año que viene, dueño del chamamé, Villa Tamisqui, la tormenta chamamacera, quiere regresar para estar con ustedes. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias a la gente, de la conducción, de arriba del escenario, a los locutores, para todo esto, y para todos nuestros colegas músicos. Muchas gracias a los animadores, a los animadores, a todos ustedes, de chau, 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 chau. De buen gusto y de buen modo, les dejamos el corazón, repartan el talón entre todos. Gracias. El aplauso para Hugo Níñez.